El presidente Javier Millez avanza con las sociedades anónimas deportivas en el fútbol. Esto es una gran noticia para mí, para que lleguen inversiones a Argentina de hasta 3.000 millones de dólares. Miren. ¿Tenés adorni? Lo que decía hoy. Escuchá que yo creo que acá está la trampa. Fíjate. No entendemos el porqué de ni la queja, ni la sorpresa, ni... Digamos, las declaraciones de varios referentes de diferentes clubes, funcionarios de la AFA y hasta particulares. E incluso periodistas que se han manifestado en contra cuando solamente es una opción. Digamos, no reviste. Hay veces que la libertad genera temor de tantos años de opresión. Claro, libertad es eso. Elegir hacerlo o no hacerlo. Claro, pero aún en libertad... Hasta ahora está. La obligación es, no lo podés hacer. Tenés que ser una asociación civil. Bueno, ahora es libre. El Estado o las reglas del Estado te permiten hacerlo. Pero hay una trampa. No sos del todo libre. Claro. Porque la AFA te dice, ajá, bueno, listo, que los socios de tu club voten ser una asociación. Ah, quedás afuera del torneo. ¿Contra quién vas a jugar? Mirá. Entonces, no van a permitir que, por ejemplo, Boca, si existe, Independiente, River, no van a jugar los torneos. Bueno, ahí vamos. O sea, van a jugar los torneos sin esos equipos. Ahí vamos. Si es que los socios deciden en esos clubes jugar... Lo que pasa es que, digo, el apriete hoy de AFA, por eso, esto es una lucha política evidente. Mirá el Chiqui Tapia. Empezamos por el Chiqui. No hay solución directa. Pero mirá, a partir del trofeo, del bicampeonato de América, esto subió el Chiqui Tapia. Hoy, ¿no? Ahí está la copa y el Chiqui. El Chiqui Tapia sería, ¿no? Hay una historia, me cuentan, con lo del Chiqui, el Chiqui, no sé. No es casual que sea... Creo que es una cábala. Creo, creo que es una cábala. Él tiene un muñequito que es una cábala. Pero ese es él. Pero ese claramente es él. Entiendo que en la Copa América anterior se utilizaron un muñeco Chiqui que supuestamente traía suerte. Entonces quedó... Bueno, bueno. Bueno, bueno. Pero ahí está, enigmático el Chiqui, el Chiqui Tapia. Enigmático. Pero el que no es para nada enigmático y va ahí, ¿no? Va a barrer abajo, es Tobillino. Es Tobillino. Pablo Tobillino. Cercano a Massa. Bueno. Por eso empieza la política. Empieza la política. Riquelme, Riquelme, ¿de qué lado está, no? Riquelme. Me parece que alguien me decía hoy, al kirchnerismo le han quedado Kicillof y Riquelme. Digo, me decía, Kicillof y Riquelme. Bueno, mirá Tobillino. Seguimos de titular. Porque Tobillino se mete con el gobierno, con el dólar blue. Cuidado, ¿eh? Porque Tobillino es el que politiza esto. Dice, seguimos de titulares falsos. ¿Por qué no informan el fracaso mundial que significa para las entidades deportivas? Viven una fantasía constante. No hay dólares en la SAD. Solo pobreza y miseria. Hoy nada pasó, dice Tobillino. Bueno, es cierto. Nada cambió. Es cierto, nada cambió. Pero acá, AFA sostiene su estatuto que impide la SAD. La medida judicial federal está vigente. La AFA es de los clubes. Disfrutemos el bicampeonato de América en fin. Bueno, es cierto lo que dice Tobillino. Ahora, si un club decide en una asamblea de socios convertirse en una SAD. Puede. Totalmente que puede. Lo que te dice Tobillino es, ojo, nuestro estatuto no va a permitir que ese club que eligió sus socios... Yo no sé, después de llegar el momento, qué es lo que va a pasar, ¿no? No, no, no. ¿Y qué va a dictaminar la justicia? Porque eso, eventualmente, un club que se transforma en una SAD puede impugnarlo y la justicia define. Te voy a dar un ejemplo... No sé si la justicia puede meterse en el estatuto. No sé. No lo tengo claro. Eso es lo que yo tampoco tengo claro. No lo tengo claro. Pero, 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 saquemos a Boca, River, Independiente, pongamos... Porque la FIFA no permite, no permite que judicialices los temas del fútbol, que no sé yo. Hay una cosa... Que se intrometa al Ejecutivo. Claro, y bueno. Claro, no puede intervenir el Ejecutivo. No, 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 porque AFA tiene su estatuto. Pero, ¿qué pasa si un club va camino a una SAD que pertenece a AFA? Bueno, déjame dar el ejemplo. No funciona, porque acá hay una trampa. Hay algunos clubes que funcionan como si fuera una SAD que no es, y no son una SAD. Claro, si le corres el velo, te das cuenta que detrás de eso... Los que están gerenciados, el famoso gerenciamiento. Claro, claro. Talleres de Córdoba, por ejemplo. Belgrano de Córdoba en su momento. Bueno, también, sí. Riestra. Bueno, Talleres de Córdoba, muy bien gerenciados. Los hinchas de Talleres, todos mis, allá mis conterráneos... Independiente de Rivadol, obviamente, eso me parece que también. Bueno, entonces, ¿qué pasa si uno de esos clubes... ¿Por qué digo esos clubes? Porque ya han probado que una mano gerencial, digamos, y que trate al club como una empresa y tenga su código, no le quita... Guillermo, me estoy acordando de Guillermo Marín en Racing. Bueno, Marín en Racing. La Anquiceleste, cuando fue a la Quiber. Exactamente. ¿Qué pasa si un club como Talleres de Córdoba dice, queremos ser una SAD? Que no lo van a dejar jugar el campeonato de AFA. Eso va, digamos, hasta ahí va a llegar... El señor Pérez, un empresario muy importante en su momento, que fue, llegó a ser interventor de la AFA... Armando Pérez. Armando Pérez. Expresidente de Belgrano. De Belgrano de Córdoba. De Belgrano de Córdoba. Exactamente. Bueno, pero pará. Mirá en la asamblea cómo se blindó el Chiquitapia. Ahora yo lo veo haciendo lo mismo. Poniéndote la Copa del Bicampeonato de América. Mirá la imagen de la asamblea de AFA del 2023. Acá les habla el imperdonable, por si no me conocen o no saben. Quiero simplemente decirles que el fútbol argentino está muy bien. Que se quede tranquilo. Que algo en estos seis años creemos que hemos ganado. Gracias a cada uno de ustedes, porque sin dudas la mayoría de todas estas copas que han obtenido el futsal, el fútbol femenino, el fútbol juvenil masculino, no hubieran sido sin el trabajo que realiza cada uno de ustedes en los clubes que representan y por sobre todas las cosas en el fútbol formativo, en el fútbol infantil, en el fútbol juvenil. Y recordarles que esta es la selección campeona del mundo, la selección más federal. Esto fue antes de que asuma Milley. Acá, interpretación de quien habla. Porque sabían lo que se venía. Le marcaban la cancha a Milley Macri, a la dupla. Pero yo creo que todo lo que explica Tapia va a seguir existiendo aún con clubes, con SAD. Sí, bueno, pero... Y quizás potenciado. Pongamos las dos, pagamos a la balanza los dos argumentos, Tapia va a decir, mire, tan mal no nos ha ido siendo asociaciones civiles, ¿no? El argumento de los que quieren la SAD, dicen, bueno, de vuelta, cito a Vila porque lo vi a Daniel Vila el otro día en un recorte, y dicen, pero los clubes están fundidos. Si no tienen un mecenas, si no tienen un mecenas, si no tienen alguien con mucha guita que venga y aporte, están fundidos, o sea, en términos generales, salvo los más grandes, salvo los que tienen, ¿no? Volumen, River, Boca, Independiente, Racing, no sé, no quiero ser injusto, algunos otros más. Bueno, por eso me da la sensación que la política cobra volumen, porque vos lo dijiste el otro día, lo que hace Milley, Sturzenegger, ahora, casi Sturzenegger le redacta el decreto recibiendo a los bicampeones de América, recibiéndolo a Chiquitapia, es decir, mirá, vamos por esto, y esto es en respuesta al pedido de Macri. Yo no creo, sinceramente, que la AFA llegue al punto de desafiliar a un Boca, un River, un Independiente, un San Lorenzo, no lo veo, un estudiante de la plata, la verdad no lo veo, sinceramente, no lo veo. El tema es qué dirigente del fútbol se anima a ir con esa bandera, a ser el primero, a ir con esa bandera, porque es riesgoso, puede salir, puede ser cachito campeón de Corrientes. Pero si la democracia interna de un club lo decide, ¿la AFA va a ir en contra de la democracia interna de un club? Porque no se trata, ahí ya no se trata de Milley, Macri y compañía, ahí ya se trata de la voluntad popular de los socios de un club, ¿o no? ¿Qué va a salir en contra de la voluntad popular? Y si llega a ser un club como River o como Boca, ¿vas a ir como AFA desconociendo, desoyendo la voluntad de esos miles y miles? Bueno, por eso, está muy bien la pregunta, que por ahora no tiene respuesta. Bueno, les resumo un poco lo que viene, cómo empezó todo esto, ¿no? Resulta que Milley en X hace un posteo de todos los jugadores de la selección, o los 11 que estaban jugando en ese momento, los que eran titulares de la selección argentina, y pone que el club en el que jugaba cada uno de ellos, en el que juega cada uno de ellos. Y resulta que de todos los jugadores, campeones y bicampeones y campeones del mundo de la selección argentina, todos juegan en clubes que son sociedades anónimas deportivas, ¿sí? Y a través de esto surgió como todo un revuelo con esto, que ya Milley lo viene planteando desde antes de asumir como presidente, ¿sí? Y finalmente lo concretó, viene a cambiar el juego con esto, le está planteando a la AFA que ahora lo van a tener que poner en la mesa sí o sí, para que los socios decidan, por sí o por no, como diría el panqueque. Y si eso sucediera, si los socios accedieran y hubiera una oferta de cualquier persona, otros países, lo que fuera, por comprar un club de fútbol, podrían llegar inversiones a Argentina de hasta 3.000 millones de dólares, que eso sería genial porque ahora los clubes de fútbol no le aportan ni un peso a la Argentina. Y al ser sociedades anónimas sí tendrían que aportar dinero y pagar por eso al Estado, ¿sí? Y eso sería algo genial que sucediera. Déjenme en los comentarios qué opinan, dejen un like si apoyan esta medida y suscríbanse al canal si todavía no están suscritos. Esto es Milley News, nos vemos en el próximo video. Chau.